Ok, bueno, buenas tardes y buenas noches a todos. Muchas gracias por atender nuestro evento de Data Plus Women Latam. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales, así que creemos que les va a gustar mucho nuestro evento y van a aprender bastante. Entonces, antes de dar inicio a nuestro evento, vamos a hablar un poco de quiénes somos, que es Data Plus Women Latam. Ya muchos estarán familiarizados, pero para los que no, Data Plus Women Latam o Data Plus Women es una iniciativa global. Este grupo de Latam como tal es nuevo relativamente, comenzamos el año pasado y hacemos eventos en español y también en portugués. Entonces, la idea de Data Plus Women es darle más visibilidad a las mujeres que trabajan con datos o no solo que trabajan, sino que están apasionadas, interesadas, están aprendiendo datos, cuestiones con datos, no solo con Tableau, pero con cualquier herramienta. Entonces, es un espacio para que compartamos nuestros conocimientos y nuestra pasión por los datos como tal. Bueno, cabe aclarar que el evento, aunque se llame Data Plus Women, no significa que es solo para mujeres, es abierto. Invitamos a los hombres, a todas las personas a que participen, para que no se sientan intimidados de que son solo mujeres. Es un evento totalmente abierto para todos. Y bueno, hoy nos acompañan como participantes o representadoras, Gaby, ya les va a hablar en un minuto. También está Rosario Gauna, que todas la conocerán, también Zen Master. Tenemos a Rachel Costa y Nisa Márquez, no está con nosotros el día de hoy, pero ella también es colaboradora de nuestros eventos de Data Plus Women. Entonces, le voy a ceder la palabra a mi compañera Gaby, para que les presente a nuestras invitadas del día de hoy. Bueno, muchas gracias Paula. En el día de hoy va a exponer Paola Díaz. Ella es Tablos en Master y además es consultora de soluciones analíticas en IT Performa. Y bueno, también lidera Comunidatos, así que muchos la deben conocer. Y tenemos el gusto de que nos ha invitado a distintos eventos ya de los que fueron organizando en lo que va del año, el año pasado. Y en esta oportunidad ella nos va a contar sobre los diversos usos de contenedores en Tableau. La manera en que dentro de un dashboard podemos ocultar, minimizar y organizar eficazmente elementos a exponer a nuestros usuarios finales. Así que primero va a dar su presentación Paola y después pueden hacer las preguntas. Y en segundo término nos acompañará Manuela Suárez. Así que espero que disfruten mucho la charla de Paola. Los dejo con ella. Gracias Gaby por la intro. Voy a compartir pantalla por aquí. ¿Me confirman cuando ya estemos? Sí, ya vemos tu pantalla. Vale, perfecto. Bueno, como comentaba Gaby, mi charla el día de hoy se va a tratar de diversos usos de contenedores en Tableau. Antes que eso, pues quiero hablarles un poco de mí. Mis labores dentro de IT Performa se han desarrollado desde el año 2017 como parte del equipo de consultoría. A cargo de, sobre todo, en IT Performa tenemos interacción con un end-to-end de soluciones analíticas desde comienzo a fin del trato de los datos. Mi énfasis o mi desarrollo especial ha sido en la parte de visualización de datos y en el tema de training para capacitaciones con nuestros clientes. Y allí me he desenvuelto durante todo este tiempo. Logré un título de Tableau Community Forum Ambassador en el 2020. Para mí, todo el año y todo el tema de la pandemia, no lo celebro, pero ha sido un gran éxito para mi crecimiento profesional por todo el tiempo que pude invertir para una comunidad como la de Tableau. Durante el año pasado, en todas las actividades que tenían que ver con los foros de la comunidad, actualmente sigo desarrollando labores para estos foros donde lo que hacemos es prestar apoyo a todas las personas que presentan dudas, escalan o comparten sus libros de trabajo con algunas inquietudes. Y ahí, tanto en la participación, cuando tú ayudas a resolver inquietudes, como en la publicación de información, está un esquema que vas adquiriendo puntos y puedes ir siendo conocido dentro de la misma comunidad. Tenemos dos foros principalmente en español, uno es el foro español, ahorita les puedo compartir los enlaces, y el otro es el foro de comuniatos, que es parte del Tableau User Group que también tengo el placer de liderar. Y allí lo que hacemos es ayudar y convocar a todas las personas de nuestro idioma que hablen español a que publiquen sus inquietudes y podamos darle solución. Al día de hoy, todos estos grupos han crecido bastante, tenemos más personas que están apoyando en la resolución de inquietudes, y ese es el objetivo, poder controlar que todos tengamos inquietudes y que haya más personas interesadas en apoyar. Luego de mi logro como embajador del año 2020, por parte de otro embajador también latino, Diego Parque, recibió una invitación para liderar el Tableau User Group de Comunidatos. La primera invitación fue a ser speaker de una de las sesiones de Comunidatos. Sin embargo, después de la sesión me invitaron a ser parte del equipo como tal, y allí hemos venido trabajando desde el año pasado incansablemente para tener sesiones, hacer invitaciones a todas las personas, sobre todo los que hablen español, para poder mostrarle a la comunidad que nuestro idioma merece un reconocimiento completo y merece un espacio abierto para toda la información que pueda haber disponible del Tableau. Después de esto, por todo este trabajo, y pues gracias a las nominaciones que realizaron algunas personas también, a mi nombre, recibí el título de Zen Master en el 2021, a principios de este año. Tengo el honor de compartir título con Rosario, que es la siguiente o la primera Zen Master que tuvimos la oportunidad de conocer, y es parte de este liderazgo de Data Plus Women. Y pues estoy feliz de todo el trabajo que he hecho dentro de la comunidad en español, y han sido logros reconocidos, que también los puedo compartir a través de mi página web, que es dataxa.com.co, allí pueden ver blogs, en teoría son semanales últimamente por todas las actividades dentro de la comunidad que he tenido que hacer, he tenido que distribuir un poco porque yo tenía un contenido adelantado para publicaciones futuras, pero ya ese contenido se completó, y estoy en el proceso de crear bastante contenido para no tener estos tipos de inconvenientes que queden algunas semanas vacías sin publicaciones en DataXa. Sin embargo, allí pueden encontrar bastante información que he venido publicando de cualquier aspecto de Tableau. Hay aspectos, algunos de, de hecho hay interacción de un post entre Tableau y Alterix, hay información de Tableau Server, hay información a nivel básico e intermedio. Si ya quieren algo más avanzado, vayan al blog de Rosario, que su blog es súper, súper, súper pro, y está en ambos idiomas, está en inglés y en español. Y mis redes sociales, Paola Díaz B, en Twitter, y en LinkedIn, Paola Díaz, me pueden conseguir. Ahora sí, con Comunidatos, quiero mencionarles que el 29 de este mes, el 29 de abril, será nuestra sesión mensual. En Comunidatos nos enfocamos en tener una sesión por mes, y el 29 de abril será nuestra siguiente sesión. Les puedo compartir ahorita este enlace, básicamente allí lo que tenemos es una serie de eventos. Voy a ingresar y se las voy a mostrar de una vez, brevemente. Aquí está nuestra página principal de los eventos de Comunidatos, donde pueden conseguir eventos pasados. Las fechas que están, y al ingresar a cada uno de los eventos, pueden ver automáticamente el video. Por si se perdieron la sesión, pueden ingresar al video de esa sesión, y pueden inscribirse a la sesión del 29 de abril. Allí está posteado el evento, y está el detalle también en la parte inferior. El mayo 11 será nuestro evento de mayo, y no es básicamente un evento principal de Comunidatos. Será un evento, una mini conferencia de tabló a nivel LATAM. Se llama Tabló Data Summit LATAM, y estará enfocado para los usuarios en español. Y en la cual tenemos una invitación muy especial, porque invitaron a Comunidatos a ser parte de este evento. Y tendremos un espacio en el que podremos compartir información, no solo de la comunidad, sino información interesante sobre tabló. Allí estarán The Speaker, Rui Aguilar, que es el líder principal de Comunidatos. Pablo Gómez, Diego Parker, y mi persona. En junio 24 será la sesión de Comunidatos en junio. Y pues a medida que vaya pasando el tiempo, abriremos los enlaces para las invitaciones de estos eventos. Ahora sí, pues ya hablé un poco de la intro, de todo lo que ha sucedido antes de este momento. Y ahora lo que vinimos, hablar de contenedores. Cuando creamos un dashboard, idealmente lo que nos enfocamos ya al momento de hacer entrega a nuestro usuario final, es de cómo se va a ver, cómo va a poder interactuar nuestro usuario con la información que le vamos a disponer. Y pues básicamente es un trabajo que es toda la curva de aprendizaje dentro de tabló. Puedo saber crear algunas hojas de trabajo, crear cálculos complejos, pero también es una destreza saber cómo le vamos a llegar a mostrar la información a nuestros usuarios. Parte de los elementos dentro de tabló que nos ayuda a manipular este orden se llama contenedores y lo podemos encontrar en el lado izquierdo de la pantalla, en la parte de objetos, para buscar información, tanto con el nombre horizontal y vertical. Que ahí lo tenemos. Y adicional a esto, antes de dar mi espacio completo a la explicación de contenedores, quiero mostrarles, ahí está el enlace, pero aquí está un complemento que es el blog de Diego Parker, donde hay una información especial de contenedores. También nos da la explicación, qué son los contenedores, cómo podemos trabajar con ellos, qué quiere decir cada elemento o cada interacción que podemos realizar con los contenedores, y pues si quieren dejar algún comentario, ahí tienen la disponibilidad. Gracias Diego por compartir esa información. Entonces, aquí, en la siguiente dashboard, voy a mostrar un tablero de control que creé para esta presentación de Data Plus Woman, en la cual lo que quiero dar a mostrar es diversas funcionalidades de contenedores. En este dashboard, tenemos principalmente cuatro contenedores, al principio pues no lo vamos a ver por completo, quiero interactuar un poco con el dashboard, y dice análisis de ventas, años 2019 versus 2020. El siguiente dashboard permite analizar las ventas del último año, o el comparativo de los dos últimos años de acuerdo a su selección. Aquí lo que tenemos es un menú de selección que permite, si quiero ver los dos últimos años, donde podemos ver indicadores de variación, de crecimiento o de decrecimiento, el indicador del valor actual para este año, que sería el 2020, o el último año de los datos, y si selecciono un país, por ejemplo, puedo expandir su nivel de detalle para ver los valores por departamento. ¿De qué? De las ventas, que es lo que está mostrando allá arriba. En la parte que si selecciono dos últimos años, siempre voy a estar viendo información a nivel de variación de un año con otro. Y por el lado derecho vamos a ver un comportamiento mensual, cómo se comportó la información o los datos de ventas entre el año 2019 y 2020. Podemos ver que los primeros meses, el año 2019 tuvo un comportamiento mayor, a diferencia de los siguientes meses, y sobre todo a final de año, que el 2020 tuvo mejor comportamiento en ventas que el 2019. Eso es lo que nos muestra esta gráfica. Y tenemos también una subcategoría top, las cinco mejores subcategorías, ordenadas por la variación. Por la variación que hay entre un año y otro. Entonces tenemos la información de estos dos años. Y una vez que ya hayamos podido entender toda la información de variación, quisiera ver solo la información del último año. Cuando hago clic en UA, que es lo del último año, no voy a ver ningún comparativo. Todo se convierte en indicadores a nivel del último año. Bien sea solo para el valor de las ventas, para la información de ventas y países, el comportamiento mensual, ya no tiene un comparativo, si no voy a ver el comportamiento único de ventas de ese año, y el valor de ventas de ese año. Bien. Ahora, ¿qué tienen que ver los contenedores aquí? Una vez que ya hayamos tenido la información dispuesta para nuestros usuarios, perdón que me faltó un último contenedor por mostrar, y es el tema de la disposición para hacer aparecer y desaparecer visualizaciones dentro del tablón. En este caso es un menú de filtros, esta es nuestra imagen, y lo que tengo es en la parte superior, que los filtros aparecen únicamente cuando yo le pido que aparezcan, puedo hacer un cambio de alguna de las regiones, por ejemplo, aplico el filtro, nuestra visualización va a cambiar, y una vez que cambie la visualización, lo que voy a hacer es desaparecer el filtro, y esa es una funcionalidad de las que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ya viendo todos los elementos, vamos a ver qué tienen que ver los contenedores aquí. En cuanto a los contenedores, tenemos la información de qué pasa en cada uno de los cuadrantes de nuestro diseño de fondo. Aquí hay un contenedor en el que si le hago clic en un mapa, va a aparecer sus departamentos. Aquí tengo la información, donde puedo ajustar la altura de los elementos, muy fácilmente, después que estén incluidos en un contenedor. Aquí tengo la opción, perdón que eso va con esta, donde explica qué hace cada uno de los contenedores, uno aparece por acción de filtro, en otro por ajustar altura, por la posibilidad de ajustar altura, en el siguiente puedo hacer una conversión por cambio de parámetro, o acciones de parámetro, y en la de ocultar y mostrar un contenedor. Para ir viendo cada uno de ellos, pues es mejor irlo separando, para saber el primero que considero más sencillo, para hacer aparecer y desaparecer los elementos por una acción de filtro. Aquí tengo creado un dashboard con el que vamos a trabajar desde cero. Por favor, Gabi, me levantas la mano, que no vi exactamente qué momento comencé, si por si acaso el tiempo, espero no pasar. No te preocupes. Gracias. Ok, voy a incluir. Entonces, como les mostraba, del lado izquierdo de nuestra pantalla, tenemos la disponibilidad de crear contenedores. Voy a crear un contenedor, lo voy a arrastrar, como elemento flotante, y del lado de trazado, por aquí tengo anotados qué tamaño necesito de este contenedor. 25, 321, 627, 357. Ese es el tamaño que va a tener el contenedor y las hojas que debo incluir en él son las que tienen la información de uno, que va al primer contenedor. Voy a incluir el contenedor de país, pero ya este no sería... Lo voy a incluir dentro del contenedor. Si ven cómo sé que está incluyéndose dentro de un contenedor, aquí dice que presione Shift si el elemento es flotante y si el elemento es mosaico, va a entrar automáticamente fijo dentro del contenedor. Ahí lo que estoy haciendo es arrastrar y se resalta un borde azul que me indica que este elemento va a ser parte del contenedor. Cuando lo suelto, está la hoja allí, la de país, y voy a incluir también la de departamento, al lado derecho, y puedo ver que las dos están dentro del contenedor. ¿Por qué lo sé? Si ya yo le hago clic aquí sobre la hoja, tengo la disponibilidad de hacer clic en el menú de opciones y decir que seleccione contenedor y va a seleccionar el contenedor. La otra manera de ver el contenedor, aquí en estas dos líneas que veo en la parte superior, yo puedo hacer doble clic y él se ubica sobre el nivel superior de contenedor que esté disponible dentro del dashboard si es que existe. Ahora, el primer tip. Si yo voy a trabajar con una acción de filtro para que el elemento aparezca o desaparezca cuando haga clic, que nuestra intención es que cuando haga clic en México, aparezca solo México y cuando lo desmarque, esa hoja desaparezca, lo vamos a trabajar a través de acciones, pero el tip es que la hoja no tenga título. Si la hoja permanece con el título, la funcionalidad no va a ser tan óptima. Lo voy a hacer con ese... No es un error, sino con esa opción para que se den cuenta qué es lo que sucede. Yo voy a decirle aquí, perdón, una nueva acción de filtro. Al crear una acción, si yo tengo varias hojas sobre las cuales pueda trabajar, puedo empezar a seleccionar una e irme al final con Shift y las desmarco todas y hago clic solo sobre la que necesito. La opción sería selección, es decir, cuando haga clic y esto se va a llamar filtro por país. Y aquí hago lo mismo, que cuando vaya de aquí a aquí, todo se quite y lo que voy a hacer es en la de departamento, perdón, aquí voy de país a departamento y lo que voy a hacer es que filtre. ¿Qué es lo que yo necesito? Aquí tengo un menú de opciones que me permite seleccionar que cuando yo borre la selección, es decir, cuando desmarque qué va a suceder, quiero que los elementos del mapa a nivel de departamento desaparezcan, es decir, excluir todos los valores. Hago clic allí, voy a hacer clic en Brasil, por ejemplo, se filtra Brasil y cuando desaparece, queda ocupándose un espacio completo de la hoja solo porque está en la opción del departamento. Si yo oculto el departamento, ya automáticamente la hoja se cierra, si pueden ver allí, y si ahora selecciono México, se selecciona México y abra. Hay otro tip que no sucede si el contenedor es vertical, si voy a aparecer o desaparecer información de manera vertical, porque yo puedo crear otra hoja, en este caso hay una hoja llamada título, y si voy aquí, está la opción de título y tengo todos los títulos de los países que están en el detalle, pero yo quiero que solo aparezca el título del país que es seleccionada. Si esa hoja la incluimos en el dashboard, aquí en la parte superior, en otro contenedor, y va a permanecer esa información allí, no va a ser tan útil como para que se quite o se desmarque. Ahorita lo que voy a hacer es un pequeño tip, aquí también voy a desmarcar el título. Voy a traerme esta hoja a nivel flotante y la voy a poner con este valor y lo voy a poner aquí. Esta también tenía las opciones. Cuando yo desmarque o marque, aquí si ven que sucede cuando tú agregas elementos dentro de un dashboard y empiezas a configurar acciones, bien sea para un contenedor o para otra cosa, a medida que vayas incluyendo las hojas a futuro, todas esas hojas se van a incluir automáticamente en las acciones. Por eso acaba de pasar que le di clic a Bolivia y esta hoja aplicó la acción que ya había creado anteriormente. Lo voy a hacer aquí, voy a regalar esta hoja y en el trazado le voy a dar una opción de separador porque Brasil y Argentina chocan con el título y aquí le voy a desmarcar en esta opción. Automáticamente tengo los cuatro píxeles que me da de separación o de espacio en blanco por recomendación tabló. Si lo desmarco voy a decirle que a nivel superior lo separe 30 píxeles y lo que me da una disponibilidad aquí para yo poder organizar mejor y saber que en ningún país va a comenzar para superponerse con esta información. Así lo puedo hacer con Brasil o con Argentina y ninguna información se va a superponer. Ya con eso lo desaparezco y desaparecen las dos. ¿Bien aquí? Y aquí teniendo este punto lo que voy a hacer es pasar a nuestro siguiente contenedor que nuestro siguiente contenedor va a manejar información a nivel vertical. Allí lo que vamos a ver es cómo podemos ajustar altura dentro de varios elementos del contenedor. Voy a pasar este dashboard para acá y voy a agregar un siguiente contenedor que será vertical. Ese contenedor va a tener un tamaño de para que ajustamos el tamaño 682 305 576 y 374. Va a ocupar toda la información que está sobre el diseño y voy a incluir las hojas. Aquí van a ver varios tips y es que yo sé que voy a manejar tengo por ejemplo dos visualizaciones que controlan a nivel de comparativo mensual. Tengo una que es un gráfico de línea y otro que es otro tipo de gráfico que es otra hoja totalmente distinta que va a aparecer o desaparecer de acuerdo al parámetro de selección que yo haga. Por lo tanto eso lo voy a tener que incluir también en un contenedor es decir necesito un contenedor dentro de otro. Cuando vas a realizar actividades como estas la recomendación no es que vayas de una vez y le incluyas otro contenedor dentro del principal. Ahí la recomendación siempre será que incluyas espacios en blanco dentro del contenedor. Perdón que lo hice mal. Aquí si yo le hago doble clic me dice que el elemento en blanco está dentro del contenedor lo que voy a hacer como sé que el comportamiento mensual y la del top van en otros contenedores voy a incluir un contenedor en la parte superior y voy a incluir otro contenedor en la parte inferior. Cuando tú tienes varios elementos si ves aquí esto quiere decir que lo voy a incluir en el medio entre el contenedor de arriba y el espacio en blanco y si lo incluyo de este lado donde se ve una sombra pequeña azul que va a ir en la parte inferior. Cuando ya lo tengo ahí pues ya podría eliminar este espacio en blanco por ahora no lo voy a eliminar luego les digo por qué pero si lo voy a minimizar un poco y voy a trabajar sobre mis gráficas del comportamiento mensual que sé que son las que están aquí el versus uno y el versus dos estas hojas las voy a incluir ya sé que esto va a ir en el contenedor de arriba y el versus dos que por ahora no tiene información o por lo menos no tiene la información completa como la necesitamos le voy a como ya vimos tenemos que desactivarle los títulos tenemos las dos allí tenemos nuestro espacio en blanco y en la parte inferior vamos a agregar los dos top el top de categoría cuando esté validando la información anual y cuando esté haciendo el comparativo entre los dos años entonces ahí tenemos nuestras hojas por ahora se ve un poco desordenado pero no nos preocupemos que eso después lo vamos a solucionar por ahora va a estar así porque sé que cuando yo haga una opción a través de mi cambio de selección del parámetro nuestra información se va a mostrar o ocultar porque no quité este espacio en blanco si bien dentro del dashboard principal que les mostré hay una línea bien delgada un gris claro que lo podemos ver mejor en la presentación que tiene de separador arriba del título de subcategorías top si en el diseño no lo tenemos o estamos manejando solo diseño dentro de tabló y necesitamos una línea en blanco es difícil que cuando lo estemos creando yo pueda ajustar lo que necesite o el elemento que necesite al tamaño que quiero si yo quiero convertir esto en más pequeño no lo voy a poder hacer de manera predeterminada este es el tamaño más pequeño dentro de un elemento de tabló y como les digo siempre va a tener cuatro píxeles a los lados como este el espacio en blanco está contenido o está incluido dentro de un contenedor yo tengo la posibilidad al abrir al menú de opciones de editar la altura yo puedo decir que la altura vaya a ser menor que la que me da tabló por defecto que es de 32 píxeles y la puedo poner tan pequeña como necesite aquí lo que voy a hacer ahorita que si lo quiero un espacio en 5 me va a generar un error porque del lado izquierdo tengo un relleno exterior que me dice que desde arriba tengo 4 píxeles y de abajo tengo 4 píxeles lo cual suma 8 o sea que mi espacio de ese elemento en blanco debe ser mínimo de 8 si lo quiero cambiar voy a darle clic a aceptar y sale un error si lo quiero cambiar sencillamente me voy a mi trazado le pongo 0 para que él elimine esos espacios en blanco de los píxeles que marca y le voy a ajustar al tamaño que yo necesite por ejemplo si le digo aquí que va a ser un espacio de 3 ya la línea se ve bastante delgada y yo puedo colocar el color que quiera y ahí ya va a simular como una línea dentro de tablón aquí que pasó nuestra información del siguiente contenedor como el espacio en blanco lo pusimos más pequeño se superpuso yo aquí a este contenedor le puedo hacer un relleno y le puedo decir que el nivel superior tenga 30 de espacio quizá y ya queda por debajo del título y ya no se va a ver la información entonces ahí tenemos la funcionalidad de un contenedor que nos permite ajustar la altura bien para continuar vamos a hablar sobre el contenedor de mostrar y ocultar en ese contenedor lo que vamos a hacer es incluir nuestros filtros para que solo se habiliten o se muestren cuando necesitemos aquí está la información bueno aquí todo se ha ido incluyendo voy a borrar toda esta información elimina ese contenedor sí y lo voy a incluir desde cero aquí en la información voy a incluir un contenedor flotante en este caso va a ser vertical y yo ese contenedor lo puedo poner donde quiera aquí lo tengo el tamaño específico le voy a decir que sea 153 19 este va a ser el tamaño de nuestro contenedor y que va a haber allí ahí lo que voy a incluir es información nuestro filtro de región y segmento ya está incluido en todas las hojas y aquí le voy a pedir muéstrame el filtro de región automáticamente lo incluyó dentro del contenedor y muéstrame el filtro a ustedes puede que no les aparezca si yo le digo a esto que no sea flotante o aquí si le digo que sea flotante lo vamos a excluir un momento del contenedor que está allá arriba y creo que se desapareció y dentro de la misma hoja le voy a pedir que muestre el siguiente filtro que es segmento y eso es lo que puede pasar en situaciones normales si tenemos nuestra información y nuestro diseño si ven aquí todo va a ser un desastre lo que estamos visualizando todo se va a movilizar porque cuando tú incluyes un filtro dentro de un dashboard tabla automáticamente crea un contenedor en la parte superior derecha que yo puedo hacer clic aquí y si ven es un espacio azul que también es un contenedor y tengo la opción de decirle a este elemento que sea flotante o moverlo y ya todo va a volver va a estar en la normalidad entonces ahora sí vamos a crear nuestro siguiente contenedor que ahorita lo borré y estando ahí le voy a dar el espacio que es 153 19 176 74 y le voy a decir que ahí se va a incluir nuestro filtro de región y nuestro filtro de segmento ¿qué diferencia tiene? pues que aquí está la información donde le digo que tenga los valores múltiples en una lista desplegable aquí le digo lo mismo también le tenía la opción de mostrar botón de aplicar aquí le digo lo mismo y ya aquí esta información está dentro de un contenedor si yo lo veo así pues parece parte del dashboard para distinguirlo de alguna forma me puedo ir al área de trazado y marcarle un fondo quizá negro y le damos una transparencia ustedes pueden escoger el color que desear y también le podemos poner un borde si queremos un borde blanco o como sea que nos parezca aunque combine con el diseño y al seleccionarlo yo podría movilizarlo o dejarlo allí ahora ¿cómo hacer que aparezca o desaparezca? si yo salgo de ahí el contenedor siempre va a estar y se están mostrando los filtros lo que voy a hacer es seleccionar el contenedor y dentro del menú de opciones tenemos la segunda opción se llama añadir botón mostrar ocultar si hago eso aquí voy a ver una X que yo puedo movilizar a donde quiera donde quiero que accione esa X sobre mi diseño tengo un ícono de filtro que la configuración de ese botón yo puedo decirle aquí editar botón que técnicamente esa imagen se convierte en un botón dentro de nuestro dashboard y me dice cuando el elemento esté mostrado quieres que muestre que eliges una imagen o que sea un texto o que información necesitas si yo selecciono elegir una imagen a mí me va a ir a la información de los lo voy a buscarlo aquí entre documentos aquí tengo varios íconos y aquí tengo varios elementos transparentes transparente cuadrado inicio dependiendo de cuando tú vayas a incluir una foto transparente dentro de un dashboard y sobre todo cuando lo publicas a un servidor necesitas que esa imagen si tu fondo es ancho que ese transparente sea ancho porque si lo publicas uno cuadrado se va a desajustar entonces donde le puedes hacer clic es es muy ajustado o es diferente a lo que tú esperas que sea publicado por eso tengo varias imágenes que igual son transparentes pero tienen tamaños diferentes y aquí le digo cuando el elemento se muestre me muestra transparente cuadrado y cuando el elemento esté oculto no le voy a hacer nada por ahora para que puedan ver qué es lo que pasa cuando yo le doy ocultar si ven ahora la imagen son tres líneas eso es lo que pasa predeterminadamente cuando el elemento está oculto entonces ahí voy a volver al botón cuando el elemento está oculto ¿qué hacemos? y buscamos otra vez la misma imagen que sería transparente cuadrado y le doy clic en aceptar por ahora ya hemos cubierto con tres de nuestros contenedores y vamos al de los indicadores principales y ya les explico por qué lo dejé de último cuando vamos aquí vamos a incluir nuestro último contenedor que va a ser horizontal y va a tener un tamaño de 17 153 y las hojas que van allí son el 4KPI 1 y el 4KPI 2 aquí le digo mostrar y no mostrar el título y en este caso aquí ahora sí voy a hacer algo que necesito en todas las hojas aquí en mis hojas yo tengo un filtro ya creado todo lo que tenga que ver con 1 es porque voy a ver el año actual o el último año de los datos para mi periodo o eso que ustedes ven de UA o 2UA es un parámetro que se llama periodo y tiene única opción de 1 o 2 cuando le doy clic allí le voy a incluir este filtro de actual a todos las hojas que terminen en 1 que fue la intención con la que las numeré aquí dice 4KPI 1 el versus 1 el top 1 y aquí en departamento país no voy a colocar nada porque ahí ya es una medida de selección que va internamente en los 3 que están abajo sí lo voy a cambiar y voy a incluir ese filtro ahora debo cambiar el parámetro de opción y le voy a decir que los dos últimos años y me voy a la otra hoja y filtro año anterior sería verdadero para todas aquellas que terminen en 2 entonces lo pongo aquí y le digo 2 2 2 igual con país y departamentos para permanecer con su valor cuando yo cambie y me vaya al dashboard que ya tiene configurada la opción de parámetro van a ver que ahora sí se parece mucho a lo que les mostré en un principio bien aquí ya está la información tal cual como la necesito para cuando sea variación cuando sea variación ya la acción creada está ahí hay otra actividad que puede ser para una explicación a futuro dentro de ese botón y con imágenes transparentes también pero que pasa cuando le doy click a UA si yo hago click en ver información de último año todo va a funcionar perfecto pero nuestro contenedor superior se dañó eso no sirve aquí pasó algo y la gente hasta entra en crisis cuando tenemos una hoja con características como esta que ya les voy a mostrar qué características es o qué características son que es el fulano min 1 o haber 0 para yo poder crear varias tarjetas de KPI dentro de una misma hoja hay información solo a nivel de columnas cuando vamos a la opción de mostrar ocultar yo o no tengo nada en filas y columnas o tengo combinación entre los dos elementos esta hoja no desaparece porque en la columna o por debajo realmente el concepto no lo sé a nivel de desarrollo qué quiera decir pero la hoja no se oculta ella sigue ocupando un espacio como si la fila estuviese un título o un texto o lo que fuera y no lo muestra yo aquí puedo crear si le doy doble clic ahí yo puedo crear un espacio vacío o puedo crear un campo calculado que tenga este valor y le puedo dar clic en no mostrar encabezado y si me devuelvo al dashboard y le doy clic a la opción de último año ya se soluciona el problema ¿sí? el motivo como les digo no lo sé pero sé que esa es la solución que tienes que tener elementos en las dos o en ninguna porque si no no se va a ocultar y ya todo lo demás pues ya está dentro de las funcionalidades ¿bien? aquí voy a quitar un momento la presentación y ya después que haya terminado todo ya usé las hojas completas que necesité para mi dashboard nuevo y lo que voy a hacer es ocultar todas las hojas y aquí en este otro dashboard que tengo que es exactamente el mismo la intención que tengo es en este momento que ya le cambié el nombre pasar a tablo public y publicar la información dentro de tablo public para que ustedes puedan acceder a ella sin ningún inconveniente pensé que ya había iniciado sesión si vos sabés que a mí me pasa lo mismo cuando ayer me pasó eso no podía ingresar el arroba me tuve que copiar mi mail de otro lado no sé si está justo lo que hice fue copiar el arroba en el navegador pero me pasó lo mismo aquí está ah bueno este es otro tema ya aquí cuando vas a publicar ya aquí es capa 8 cuando tú vas a publicar algo en tratado lo public tu información debe estar incluida dentro de un extracto y pues si quieren me quedo haciendo esta actividad y les confirmo cuando esté publicado para darle el pase a Manuela o a la sesión de preguntas mientras vamos respondiendo yo voy publicando me dicen qué tal les pareció espero que haya sido de su agrado y que hayan podido obtener aprendizaje desde aquí gracias por la invitación nuevamente chicas muy bueno la presentación y muy útil acá algunos fueron como agradeciendo y comentando lo interesante y lo útil que es la funcionalidad de los contenedores así que no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta nos van avisando bueno lo que veo es que te envían muchos que lo hiciste muy bien comentarios muy positivos felicitaciones exacto veo aquí una pregunta de Alma que dice podría repetir cómo es que solucionó el último tema de los indicadores o nos compartir o no sé si claro déjame no no voy a volver lo que no puedo ver es como el control de la llamada aquí ya voy a volver a compartir voy a quitar un momento el error o el error o la solución mejor dicho en esta hoja no es es en la otra que se muestra en los dos últimos años de paso les voy diciendo que perdón Paula que la grabación va a estar disponible en YouTube ok aquí voy a quitar esto dentro de filas y si ven pues esto es una tabla que ya está creada como les digo hay cosas que pueden ser parte de otra sesión a futuro pero esta hoja es una hoja de indicadores que lo que tiene es un campo diseño que tú puedes hacer el min 1 en todos lados o el average 0 y incluirlo y empezar a que varios elementos de manera independiente estén dentro de la misma hoja pero cuando lo incluyes en un dashboard él ocupa el espacio completo dentro de filas o dentro de columnas dependiendo si mi tabla de indicadores es hacia abajo es de manera vertical yo creo solo información en filas en este caso lo tengo en columnas que es como lo necesitamos para el dashboard y este espacio que está aquí en blanco va a perjudicar lo que necesito hacer dentro del dashboard si yo ahorita me voy aquí al dashboard y cambio a la opción de último año aquí él queda ocupando un espacio como les digo no sé realmente qué espacio es pero por tener el espacio vacío de filas y lleno de columnas necesitamos buscar algo que solucione el inconveniente y la solución es yo en el dashboard original que les mostré ya había creado un campo calculado que se llama val como de valor y tiene exactamente lo mismo dos comillas simples pero si no queremos crear un cálculo y sabemos que solo lo vamos a necesitar allí para que no se incluya ninguna otra información yo puedo hacer doble clic en filas y aquí puedo sencillamente crear un cálculo de lo que sea pero en mi caso lo que necesito es dos comillas simples y eso lo que va a generar es un espacio dentro del encabezado aquí ahorita está que no lo muestre pero claro voy a mostrar cualquier cosa voy a escribir algo y ese algo va a tener un encabezado dentro de mi información ahorita no se muestra por lo que está esto aquí pero si no se muestra se muestra ese algo que si me está ocupando un espacio en filas y que va a tener la capacidad de quitarme la hoja completa cuando esté incluida en el dashboard aquí no importa lo que escribas pero entre más corto mejor para que entre más entre menos tenga que procesar dablo pues es más conveniente por eso dejé solo comillas simples y lo que voy a hacer es desmarcar o no mostrar encabezado y vuelvo a incluir el filtro de año anterior aquí pero ahorita me va a aparecer como verdadero ya que termine cuando ya diga aquí la información de dos últimos años me voy a la hoja y ahí si le activo el filtro de hecho lo puedo activar desde aquí como ya está incluido aquí le puedo decir que aplique a esa hoja también que sería la de 4KPI1 y cuando me vaya está mostrando cuando muestre lo de último año ya no va a haber inconvenientes al mostrar ocultar información bueno ahora se me dañó porque creo que puse el filtro que no era si no lo dejo aquí está el de necesito este cuando esté aquí que sea es el único que se quede y que sea filtro actual el filtro año anterior verdadero que solo se muestre cuando yo seleccione esa opción y cuando no no se va a ver nada y ahí ya va a quedar solucionado con nuestro trabajo los intercambié perdón que los confunda si la solución terminó siendo más complicada pero era que puse donde no tenía que colocar está poniendo tanto actual como anterior aquí ya se ve cuando esté uno y cuando esté el otro y ahí ya está ¿soluciona la inquietud que habían compartido? Sí que muy bien muchísimas gracias Paola Alma te manda decir muchas gracias por la explicación y como decía todas las personas están diciendo que es súper útil tus tips y que muchísimas gracias Ah bueno me alegra mucho gracias perfecto bien aquí también en el chat aparece el canal de YouTube para los que quieran después ver la grabación bueno entonces vamos a dar paso a nuestra segunda ponente voy a compartir aquí mi pantalla para ok vamos a Gaby sí bueno hoy vamos a tener como segunda ponente a Manuela Suárez ella es de Colombia pero está viviendo en Londres y es ingeniera de soluciones de tablón y en el día de hoy la charla tiene que ver con datos y sostenibilidad ella es bióloga así que su interés también con el tema de cambio climático y la digitalización que en este momento son desafíos actuales y urgentes y cuál será el impacto ambiental del sector digital y cómo limitarlo y también cómo aprovechar el análisis de datos para acelerar la acción climática así que esperamos que disfruten la charla de Manuela y aquí está con nosotros Perfecto gracias Gaby por la introducción gracias Paola por esa demo completa y ahora la idea es hablar en los próximos 20-25 minutos de la digital sustainability un tema más vamos a hablar a un nivel más amplio y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes bueno ya mencionamos la presentación pero en efecto trabajo en Tableau hace un poco más de un año en datos y mi experiencia anterior era en una startup basada en París que trabajaba en datos y en sostenibilidad cómo mejorar la huella ambiental del sector inmobiliario gracias a los datos y sí mi background es en biología y un máster en políticas y ciencias ambientales y unas formaciones paralelas en Python y datos y la verdad hoy es la primera vez que voy a hablar de este tema combinar y estudiar la relación entre medio ambiente y digital entonces espero que sea interesante este contenido y también estaría muy contenta de tener su feedback para mejorar esta presentación entonces ¿por qué me parece que estudiar esta relación es importante? primero como mencionábamos a la vez la digitalización y a la vez el medio ambiente se han vuelto temas a un impacto global que necesita una acción urgente tanto para limitar el impacto ambiental como también para acelerar la inclusión numérica y plantearnos qué rol va a tener la digitalización en la sociedad y hacer que este rol sea el más benéfico posible en particular por ejemplo es importante ver qué impacto ambiental tiene el sector de las TIC en el medio ambiente para poder usarlo de una manera más de una mejor manera para que tenga menor impacto ambiental para que tenga una mayor contribución en la sociedad en general y sobre todo para esta red de mujeres que trabajamos en datos y para toda la comunidad de Latinoamérica la idea de este contenido es que nos dé ideas de cómo podemos actuar a diferentes escalas para Daniela un segundito en este momento estamos viendo tu desktop pero no estamos viendo la presentación como tal ok perfecto gracias creo que estoy compartiendo la pantalla ya equivocada ahora ahora sí ok perfecto muchas gracias entonces para esto la agenda que les propongo hoy es primero estudiar un poco rápidamente las perspectivas y los desafíos tanto del sector digital como del sector ambiental luego evaluar concretamente cuál es el impacto ambiental de las tecnologías digitales luego ver la otra cara de la moneda por ejemplo ver qué oportunidades presentan las tecnologías digitales que podemos aplicar para la sostenibilidad y ya por última parte unas preguntas más abiertas para cuestionarios cómo nosotros podemos actuar a diferentes niveles en este tema entonces primero de manera global las definiciones bueno hablamos de tecnologías digitales y esto me baso en este estudio de Shift Project un organismo en París que ha ahondado bastante el tema para evaluar el tema ambiental del sector de las tecnologías y entonces en este incluye las redes de telecomunicaciones los data centers terminales sensores IoT también hablamos del sector de las tecnologías de la información de la comunicación o de manera más global de la economía digital y por otro lado la sostenibilidad bueno se definió en el informe Brooklyn de las Naciones Unidas como el hecho de que nuestro modo de vida presente no repercuta en las generaciones futuras rápidamente las perspectivas del sector numérico me gusta este informe de la Organización Internacional de Telecomunicaciones que de hecho lo hizo en Tableau usando Tableau Public y nos habla un poco de estas perspectivas por un año después de haber vivido el año de pandemia vemos como se han vuelto cruciales las tecnologías digitales para acceder a la educación al trabajo para comunicarnos y se ha aumentado la digitalización se ha acelerado la digitalización en particular en este último año aquí en este estudio que va hasta el año antes de la pandemia 2019 vemos este crecimiento bastante marcado que en los 15 años previos se triplicó por ejemplo el número de usuarios a internet y cuando más gente accede a internet cabe resaltar que igual hasta 2019 apenas el 50% de la población tenía acceso a internet entonces a la vez hay un incremento es crucial esta economía se ha vuelto crucial esta economía digital pero a la vez hay grandes brechas brechas por ejemplo en términos de que países acceden a lo numérico este estudio de Shift Project dice que en promedio por ejemplo en Estados Unidos un ciudadano tiene 10 aparatos conectados a internet y por el otro lado en India el promedio es de un aparato por ciudadano entonces vemos grandes brechas en función de los países en función de las poblaciones rurales urbanas en función de la edad y también por ejemplo un tema que nos puede interesar en esta red de mujeres es la paridad entonces vemos por ejemplo que una paridad total sería aquí en esta línea azul de 1 se estudió cómo evolucionó entre 2013 y 2019 y de hecho vemos que a nivel mundial esta paridad disminuyó en estos cuatro años de estudio en particular en los países menos desarrollados entonces rápidamente estas las perspectivas o la importancia del sector digital y de cómo vamos a querer hacia dónde vamos a llevar este sector digital para responder a que sea a la inclusión numérica por otro lado el medio ambiente me gusta este reporte digital que permite dar una visión del impacto del cambio climático y de los cambios ambientales directamente relacionado con la salud más allá de lo que hemos ya visto bastante del tema del clima de la pérdida de biodiversidad que es bastante marcada en Latinoamérica pero entonces aquí nos muestra un poco la evolución de la población ahora estamos a 7.7 billones de personas y se estima que va a ser 10 millones casi 10 billones a 2050 y 11 millones a 2100 entonces un incremento de la población y cómo hacemos para que estas personas puedan a la vez por ejemplo ser parte de esta inclusión numérica y a la vez que tengan unas condiciones de vida que sean dignas pero claro la sobrepoblación tiene un impacto a nivel de ambiente hay un shift se estima que el 70% o casi el 70% de la población en 2050 va a ser principalmente urbana y ya hay estudios que muestran que a la hora actual un cuarto de las muertes se deben a temas ambientales como por ejemplo problemas de polución o de desastres naturales entonces si el tema climático ya nos está impactando y ya tiene bastantes efectos en la salud otro tema importante no me voy a ahondar aquí cuestiones del tiempo pero es por ejemplo los desperdicios alimentarios crucial acá por ejemplo este tema de la vulnerabilidad alimentaria es bastante impactante ya sea por sequías por inundaciones por catástrofes naturales ya vemos que en el presente casi todos los países de américa latina tienen un cierto nivel de vulnerabilidad a la escasez alimentaria y entre más emisiones se generen entre menos adaptación políticas de adaptación tengamos pues más amplio va a ser este impacto en latinoamérica y en general en países en vías de desarrollo la energía es un tema importante porque a la vez por ejemplo avances tecnológicos han permitido reducir los costes de la energía solar o fotovoltaica y así por ejemplo poder acelerar estas tecnologías pero a la vez vemos que la electricidad generada a partir del carbón que es una fuente con un impacto ambiental alta también está creciendo y no simplemente es qué electricidad qué fuente de electricidad estamos usando sino también qué cantidad cuánto vamos cuánta electricidad estamos consumiendo y esto en los últimos 30 años se ha duplicado el consumo de electricidad global entonces el gran punto es cómo vamos a alcanzar a disminuir a ser más eficientes energéticamente y cómo vamos a poder agregar más sobriedad eléctrica y hacer que el mix energético sea mucho más basado en energías limpias otro punto importante aquí ya para finalizar en esta introducción de los riesgos y los impactos ambientales son los residuos y en particular es importante porque los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos es bastante crucial ya que es el corriente de residuos más rápido en promedio la vida de un celular es de dos años o en todo caso es al paso en que los consumidores en promedio renuevan sus celulares y entonces es muy importante porque la mayoría de estos residuos de aparatos es todavía no documentado ilegal y a la vez contienen sustancias peligrosas que son nocivas para el acero entonces bueno habiendo visto estas diferentes perspectivas tanto de lo digital y de lo numérico que son temas realmente importantes y cruciales hoy en día quiero hablar sobre qué impacto tiene el sector de las TIC en el medio ambiente entonces primero les hago esta pregunta abierta en su opinión ¿qué sector tiene más impacto climático? ¿el sector de la aviación o el sector de las tecnologías digitales? A ver si quieren escribir en el chat ¿qué opinan? ¿qué creen? sí lo pueden escribir en el chat en el chat sí esperando respuestas ya la muestra de la respuesta pero en efecto tecnología ok aquí veo ok aviación dos aviación una tecnología tecnología digital yo diría TIC no sé muy bien cuando he hecho esta pregunta bueno sin mostrar la respuesta es cierto que a veces pensamos mucho en el sector de la aviación contaminante hay más sensibilización me parece en este aspecto para reducir el transporte aéreo y es cierto que depende mucho del modo de vida que se tiene y estas diferencias entre por ejemplo países desarrollados menos desarrollados que tienen más acceso por ejemplo a viajes en avión etcétera pero de manera global este shift project ya antes de la pandemia estudió que el sector digital representa 4% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y superior al sector de la aviación esta esta volumetría me gusta de la revista Nature y da fuentes de órdenes de magnitud del consumo de la electricidad del sector de las TIC por ejemplo de manera global se consumen 20.000 terrawatios hora 10% de este consumo es específico al sector de las TIC 10% de este consumo de las TIC es relativo al consumo de data centers y 10% de ese consumo es específico a los bitcoins entonces es crítico en el sector de los datos el rol de los actores por ejemplo de tecnología y estimular por ejemplo que los data centers sean todavía más eficientes energicamente entonces es cierto que se ha aumentado la demanda de servicios de data centers y a la vez ha aumentado también la eficiencia energética pero es crucial fomentar y estimular las empresas para que no simplemente los data centers sean más eficientes sino también para que la energía que alimentan esos data centers sea cada vez más limpia por otro lado el punto de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE en español o E-Waste en inglés es bastante importante porque tiene grandes impactos en la salud por ejemplo con sustancias como el mercurio que son peligrosas o sustancias como los CFC que tienen impacto en la capa de ozono y también impacto de gas a efecto invernadero y también el hecho que más del 80% de estos residuos se haga de manera ilegal pues estamos desaprovechando una oportunidad de generar una economía circular de recuperar los diferentes materiales como aluminio cobre hierro o oro y plata contenidos en estos equipos de aparatos eléctricos y electrónicos para terminar esta parte sobre el impacto ambiental de las TIC en el medio ambiente voy a mostrar este video voy a ponerle voy a ponerle subtítulos en español ¡Suscríbete al canal! 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 de vista, impulsan esta sostenibilidad digital. Hablamos del SHIFT Project, gracias Rachel por compartir el link con los panelistas. También, por ejemplo, en la CEPAL se creó esta agenda digital para América Latina y el Caribe, en donde uno de los pilares es el de la sostenibilidad gracias a las tecnologías emergentes. Bueno, y las Naciones Unidas, por ejemplo, el mes pasado lanzó una coalición digital de sostenibilidad ambiental y también otros organismos globales que nos permiten seguir aprendiendo y entendiendo qué impacto y qué posibilidades tenemos. Y, bueno, ya para concluir, estas más preguntas abiertas en que a diferentes niveles podemos contribuir a esta causa ambiental con los datos, así sea como aplicando nuestras competencias en datos, así sea como consumidores de lo digital, como ciudadanos, como trabajadores, impulsando a que nuestras empresas tengan objetivos ambiciosos ambientales, pues cumplan diciendo políticas, entonces esta era un una agregación de diferente contenido para darnos esta visión global de cómo mejorar esta relación y este impacto positivo de las tecnologías digitales en el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Manuela, y este, acá en el chat, Raquel fue dejando distintos links por si les interesa, así que si quieren hacer alguna pregunta, pueden ir escribiéndola en el chat. Sí, Manuela, muchísimas gracias, bastante impactante, interesante, todo lo que nos comentaste, lo que nos mostraste. Por acá veo una pregunta de Jimena, es en cuanto al al video que nos mostraste, como era en inglés, de pronto si tú puedes explicar un poco, ella nos pregunta, que no le quedó muy claro que ¿cómo es que producimos emisiones de carbono solo por ver videos? Entonces, de pronto podrías explicar un poquito más lo que entiendes. Claro que sí, gracias por la pregunta, entonces, en efecto, o sea, el uso digital es tan fácil, es tan sencillo, conectarse, no vemos el impacto detrás de la polución que genera, entonces, sí, para resumir rápidamente este video, por ejemplo, de un aparato electrónico con un celular, el 50% del impacto viene de la producción de este aparato, la extracción de los recursos, producir un celular, y el otro 50% viene del uso, como tal, y gran parte del uso en lo digital ahora viene de los videos, pero los videos son muy intensivos porque, sí, se hace un llamado al data center, el data center consume energía, necesita, por ejemplo, energía para mantener la temperatura baja, refrescada, y el consumo del data center como tal de estoquear estos datos de videos, de gestionar su temperatura, pues, este consumo del data center y lo que nosotros, y cuando vemos un video, llamamos a estos datos que están en el data center, es eso lo que tiene un impacto bastante amplio, que, pues, cuando usamos lo digital no tiene, no es visible, y, pues, a una menor escala, por ejemplo, estoquear un email, pues, tiene su impacto porque está estoqueado en un data center, entonces es como que, si este punto importante que lo digital, a veces no es tan fácil asociarlo al impacto, el impacto directo que puede tener en el medio ambiente, pero, pues, en este video, por ejemplo, podemos tomar más conciencia de, al final, un poco, todo lo que hacemos tiene un impacto, que puede ser bastante positivo para, para el medio ambiente, con aplicaciones muy benéficas, pero a la vez, sí, concientizarnos un poco en, ah, bueno, es necesario o no, tengo que cambiar, por ejemplo, una de las acciones que proponía el video es, cambiar el celular cada dos años, o podría esperar un año más, o podría tardar un poco más, como esas pequeñas acciones de más sobriedad, general, que tienen un impacto en el medio ambiente. Muchísimas gracias, Manuela, sí, nos queda muy claro, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, los comentarios que vemos, muy positivos, dice, sí, que muchas gracias, muy importante hacer conciencia del impacto, ojalá se integre la educación de la población, y sí, es importante que, que hoy en día, se concientice, pues, a la juventud, a los niños, que crezcan con esta mentalidad, de lo que nos explicabas. Sí, tal cual, lo que decía Paula, y aquí en el chat, lo que, lo que van a, comentando, difícil ver el cálculo, para saber exactamente, cuánto se produce por video, sí, muchas veces, es, es difícil de hacer un cálculo exacto, pero bueno, es, este, aprender a concientizarnos, y, y tratar de, de, de reutilizar, de no, 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 no estar pendiente del consumo, como decía, esto de ir cambiando los celulares, bueno, un poco quisimos hacer, dos charlas diferentes, una un poco más técnica, y otra, que nos cuenta, cómo estamos en relación a la tecnología, y, y todo lo que tiene que ver con, cambio climático, y, concientizar acerca de, del uso de todo lo, la tecnología que cada vez es mayor. No sé si, si hay alguna otra pregunta, si, alguna quiere, Paola, o, o Manuela, quieren hacer un otro comentario, o invitarlos, si querés repetir, Paola, los próximos encuentros, de comunidad. Justo, justo a eso, Iba, eh, sí, eh, pues creo que ya compartieron los enlaces de, de comunidatos, eh, en el chat, si no, pues me confirma y los volvemos a, a compartir, nuestra sesión de este mes, dentro de dos semanas, tendremos, charlas de relationships, de, de diseño dentro de tabló, y de extensiones, que va a estar súper interesante, eh, y para el tabló data summit, que aquí tengo el enlace, porque va a ser un evento súper importante, para la comunidad de habla hispana, sobre todo para tabló, más que para comunidatos, o cualquier tabló user group, es donde vamos a poder consolidar, todos los usuarios dentro de tabló, que podamos conocer que hay, más allá de un evento anual, que hay eventos constantes, que estamos enfocados, eh, a través de diversos tabló user groups, para hacer crecer nuestra comunidad de habla hispana, entonces, invitados allí, para que se inscriban, para que reserven su espacio, ese tabló, ese evento de tabló va a ser todo el día, todo el día del 11 de mayo, pues dependiendo de donde estén localizados, les va a afectar una hora u otra, ahí ya, eh, cuando se inscriban, de acuerdo a su zona horaria, se les, agendará en la información, y, eh, pues el de comunidatos, eh, ya lo voy a volver a compartir, para que tengamos acceso, y los esperamos entonces, el 29 de abril, aquí lo tengo, ya lo estoy pasando en el chat también, ahí, si no está creado ahorita, el del 29, ah, ya está creado, efectivamente ya está creado, se pueden ir inscribiéndole, podemos ir haciendo algunas modificaciones, en el transcurso de los días, por algún speaker o algo, que modifique, eh, alguna información, pero, ahí ya está el acceso, al evento del 29 de abril, estarán Juan Carlos Arriaga, de Costa Rica, Jonathan Minutillo, de Argentina, y Camilo Rodríguez Bejarano, de Colombia, entonces, allá nos vemos. Bueno, muchas gracias Paola, y muchas gracias a todos, los que participaron de este encuentro, les agradecemos, y pueden comunicarse con nosotros, por los, por mail, o directamente en el, en el grupo, ahí en el, en la última, slide, Paola, si querías mostrar, había, está el link de Twitter, y de los eventos anteriores, y, este, pueden, no, lo que quería decir, es que, en cuanto a la grabación, de la charla de hoy, en breve, va a estar en el canal, de YouTube de Tablo, así que, la pueden ver, pronto, así que, de pronto, Paola, no sé si de pronto, nos puedas compartir, tu, tu workbook, de pronto, para que las personas, cuando vean la grabación, de pronto, si, si lo quieren bajar, de pronto, para, hacerle seguimiento, eh, perdón, sí, eh, perdón que te interrumpa, Paula, ya lo compartí, en Tablo Público, aquí pasó el enlace, igual, pues ahí ya lo pueden descargar, eh, me confirman, si pueden tener acceso, pero ya ahí está publicado, tienen permiso para descargarlo, y creo que con el enlace, es más sencillo, lo podemos poner, de hecho, entre los comentarios, del video en YouTube, si es necesario, para que, para que sea más sencillo allí. Súper, muchísimas gracias. A ustedes, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos, eh, y bueno, los saludamos, hasta aquí llegamos, y, este, los esperamos, en el próximo encuentro. Bueno, hasta luego, que tengan un buen día, un feliz fin de semana. Adiós. Muchas gracias. Chao. Chao.